Hoy, 7 de abril, en que se conmemora el Día Mundial de la Salud, Bomberos de Chile hace un especial reconocimiento al personal de salud de los establecimientos públicos y privados por el estabilidad del trabajo hecho en esta pandemia. Como Bomberos de Chile queremos expresarles nuestra gratitud y que cada uno de ustedes sienta en su interior el valioso aporte que están brindando a la comunidad incluso poniendo sus vidas en peligro. En este complejo escenario estamos seguros que el personal de salud logrará salvar muchas vidas y que tarde o temprano volveremos a abrazarnos entre todos. ¡Gracias por tanto!